¡Suscríbete al canal! Y lo podamos empezar a observar para llevárnoslo a tunear señores, así es, vamos a tunear nuestro coche Y va a ser lo más hermoso que hayan visto, vale, es el Neo, es el Neo no sé qué, de no sé qué, o sea, no me acuerdo cómo se va su nombre Mientras viene, vamos a verlo en internet, vale, para que veamos cómo se llama Está aquí, uy, espérate que esta señora, espérate que esta señora como que no sabe manejar Digo, tampoco está tan oscuro aquí como para que no veas que estoy delante tuyo, eh, loco Pero bueno, a ver, vamos a ver, viajes de transporte, vamos a ver a Legendary Y aquí está, chicos, se llama Viscer Neo, a ver, el nombre no es algo así muy lindo, que digamos Y ojo, eh, porque yo me lo imaginaba diferente, te juro que pensé que era un coche que se llama Sina, no me acuerdo si se llama así Pero no, eh, esto es como un Maserati o algo así, no sé, o sea, está bonito, está chulo y tiene su quemacocos, eh, o sea, a huevo Vale, hermanos, pues bueno, vamos a tunearlo sin perder tiempo, ¿sale?, para que este video lo hagamos un poco corto Y los Santos Customs están hasta abajo, ¿verdad?, siempre están lo más lejos que se pueda No, 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 pero aquí había unos, eh Chicos, no, no, creo que aquí no hay ninguno, sé, o sea No, sí, sí, aquí había unos Aquí están, aquí están, claro Claro, yo me iba a ir a otros, pero estos están más cerca, vale, chicos Pues vamos a darle Eh, nuevo coche Los señores de Rockstar tienen 12 nuevos coches, ¿sale?, para que van a meter Cada jueves, supongo que uno o dos No sé cuántos metieron en este, creo que nada más uno Aunque en la exhibición del casino hay otro nuevo coche Pero bueno, ese creo que, creo que ni es nuevo, ¿no?, creo que ese nada más lo pusieron ahí Pero bueno, donde da vueltas, donde estaba el Trax antes Ahora pusieron otro coche, entonces bueno Ya está en exhibición, otro coche que creo que no es nuevo, eh Que creo, como les digo, que ya lo habían metido O es de los nuevos, no sé Pero bueno, hermanos, no importa, ahorita checamos Y si hay otro nuevo coche, pues lo tuneamos No pasa nada, hermanos Y bueno, vamos a los Santos Custom Este coche corre lo suyo, eh Es un deportivo, por cierto, no lo había dicho Pero es un deportivo que corre lo suyo, eh Corre sabroso, a ver si le planta cara al Paria, ¿no? Que es de momento el coche más rápido y más agilidoso, ¿no? Porque habrá algunos que sean más rápidos que el Paria Pero con rectas y todo eso Pero el Paria es como que el más agilidoso al momento O sea, en este momento que estoy grabando el video No hay ningún carro que se le compare Vamos, reparamos vehículo, perfecto Blindaje, me han dicho que no les ponga Frenos, a tope, obviamente A tope si lo vamos a ocupar Defensas Vamos a ver las frontales ¿Sabes? Esto está bueno, esto está bueno Vale, este, este, este Vamos a ver las defensas traseras A ver, sí que Sí que se me hace un poco raro Que esto no cambie mucho, eh Pero bueno, vamos a darle estas Que están bonitas también ¿Sabes, chicos? Pues vamos a ver El motor A todo A todo Filtros de aire Ah, mira Esto ya es diferente No, algunos coches no traen filtro de aire o sí No lo sé Creo que no, creo que no todos los coches Bueno, esto, esto se lo dejamos así tal cual O sea, esto no cambia mucho Ajustes del motor A todo lo que da, hermanos ¿Qué? Ah, no, no, ya Vale, escape El que escape sí vamos a ponerle atención Porque como son sus nalguitas del coche Es lo que más vamos a ver en las carreras Entonces Aquí sí con todo, eh Bueno, este gris Uy, este está bueno, eh Ah, es tan bonito Sé que estén arriba y no Seis Loco Eh Aquí va a aparecer este ¿Sabes? Va a aparecer Yo que sé Una hoguera En vez de un coche ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ponerla, hombre Para que haga Ahí vaporcito Eh, vale Explosivo No, parrilla Se viene la parrilla, señores La parrilla Se vino Bueno, de parrilla No hay mucho que me convenza Esta está buena Parrilla Parrilla, rejilla Pero es que Claro, es que No lo podemos pintar O sea Esta está buena Esta está buena Esta me la quedo Vale, chicos Vamos con el cofre Mmm ¿Cómo quedaría el cofre? Ay, es que son pocas variedades Sale A ver Este está Este se ve bien, eh Este también ¿Sabes? Tiene lo suyo No, que me gustaría más el color Este, o sea El, el, el color Que tuviera el color Esta me gusta mucho, eh O sea Creo que va ganando esa Y por mucho O este Uy Yo creo que este Yo creo que este Yo creo que este Vale, chicos Este Le compramos este Y bueno Vamos a ver los ¿Qué? ¿Seguros de cofre? Guau ¿Cuáles son? Ah ¿Y para qué sirven esos? Seguros del cofre Loco ¿Pero para qué son esos? Bueno Vamos a ponerle este ¿No? Digo, ya que estamos aquí Eh Claxon Estándar Uno normal Bueno Espérate que estos No son normales Uy Este Bueno Espérate que son A ver Me gustan estos ¿Eh? Bueno Eso no importa ¿Sabes? No sé por qué Me entretuve Tanto escuchándolos Pero bueno A ver Estos Delay Kits de neón Diseño de neón La La última Ya saben que siempre Esa Escogemos Color de neón Es que aquí Primero Tendríamos que escoger El 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 color del coche Pero bueno Vamos a dejarlo así Pintura Aquí viene lo bueno Oh Que rico Está bueno También Pero no El primero Yo ya le eché El ojito Ojito Vale Manos Este Si Si De ley De ley Esto va de ley Vale Pintura de diseño Nada más es una Ah Pintura de diseño Claro Es pintura de diseño No es No es No es El repintado Claro Prevención de pérdidas Esto ya lo tengo Placa Bueno La placa Bueno si 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 La placa se importa Porque son las nalguitas Del coche Siempre digo Lo de atrás Es lo que importa más Porque es lo que vamos a ver Casi todo el rato Entonces bueno A ver A ver A ver Yo digo que uno blanquito Queda bien A ver Repintado Se viene lo bueno Aquí está lo bueno Aquí está el mero Meollo del asunto Señores Un metálico Puede quedar bien Oye Un metálico No suena nada mal Eh Pero porque no se pinta Lo de arriba What the hell Bro Uy Que bonito Hostia Loco Que esto está bueno Vale 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 Bien 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 A ver Un verde A ver Un verde Quiero Oh Super rico Eh O sea Si 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 Aunque Es que todos los colores Le quedan a este coche Loco Todos los colores Increíble Hasta este Uh Vale chicos Pues me quedo Me quedo Con el verdecito Este Eh Este está Está hermoso Hermoso el coche Vale chicos Vamos Con color principal Color secundario Supongo que es el de arriba ¿No? Si Efectivamente Es este Yo digo que un rojito Le va a ir sabroso Eh Si Digo no es La gran combinación Vale Pero se ve bien Se ve bien Vale Bien 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 Ahora Vámonos A Color de cava 2 Bueno De aquí adentro Yo creo que un rojo también O sea Para que combine Para que quede bien A ver Como va Ahí está Mira Mira Que bonito Ya se ve Que bonito Ya va quedando Que bonito Ya va quedando Se ve Se ve Se ve Me gusta Vale Toldo Eh Verde O rojo Yo estoy entre verde O rojo Yo digo que el rojo Le queda mejor Porque ya va rojo Arriba O sea El rojo Va para arriba Vale chicos Y vender No Faldones Estos negros No me gustan Mucho Vamos a ponerle Los rojos O sea Que sea Vamos a ponerle Todo Ahorita Lo que más se pueda De rojo Para que nivele El color verde O sea A ver El alerón El alerón Uy Este ya le eché El ojito Este ya le eché El ojito Loco Vale Vale Bueno Espérate Que este No le encuentro Mucho sentido A ver No se Chicos No se La verdad Que no se ve bien Aparte O sea Por eso estoy Menendo mucho La cámara Porque no lo logro Ver bien Este está bonito Está discreto Aquí Aquí queda uno Discreto Aquí queda uno Chiquitín Sale Transmisión A todo lo que da Obviamente Y Turbo El turbaco Todo Obviamente Ruedas Colores de rin Mira A ver A ver Ruedas Colores de rin Colores de rines Ah Tengo que cambiarle Primero los rines ¿No? Mira Voy a ponerle de lujo Ya que me dijeron Que las ruedas Todo terreno No sirve O sea No era lo que yo Pensaba que eran Entonces Bueno Le vamos a cambiar unos Uy Que bonito ¿Eh? Estos son Carbón A ver ¿En cuáles me metí En primera? Ajá Rines de serie Es que Los cromados No me No me terminan De convencer A mi mucho Uy Este Este Está muy guapo Muy guapo Y si le puedo Cambiar de colores Que sean Negros Uy Que bonito ¿Eh? Vale No habrá uno Más Lowrider O sea Quiero uno Lowrider Esto Esto queda Con un Lowrider ¿Eh? Esto si que queda Lowrider Pero no sé Si se le Bueno 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 Espérate No 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 queda No queda Lo siento No queda Perdónenme No queda No queda Vale Queda con esto Si Y bueno Pues ya estaría hermanos Creo que ya estaría Ventanillas obviamente A full de negro Tipo limosina Y ya estaría hermanos Vamos a ver Que tan Que tanto corre La verdad es que me da miedo Porque este Quizá pueda superar al paria ¿Eh? No lo sé seguro Pero quizá si ¿Eh? Vale 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 Si 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 Corre lo suyo Corre lo suyo ¿Eh? Pega acelerones sabrosos Y además el motor suena bien delicioso Bien rico Miren Miren Voy a caerme un rato Para que escuchen el motor Que delicia del coche Que delicia del coche Que delicia de coche es este señores Pero bueno hermanos Por aquí lo vamos a dejar Yo espero que les haya gustado Si les gustó También pueden regalarme un like Suscribirse al canal Si no nos lo están Y nos vemos En el próximo capítulo Si no 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 nos vemos en el próximo capítulo